Dos ómnibus de larga distancia se presentaron en el puerto de Tema, en Gana, para el traslado de los marinos que serparán hoy a las 11 desde el aeropuerto de Acra en un vuelo de la compañía Air France. Se prevé que los tripulantes lleguen a E6 a cerca de las 20.45. Fuentes del puerto de Tema, donde está fondeado el buque Escuela de la Armada Argentina, confirmaron ayer que han recibido la orden de permitir la marcha de los tripulantes después de que el gobierno ganés diera el visto bueno de la evacuación. La Cancillería Argentina anunció el lunes que la mayoría de los tripulantes va a abandonar Oigana. Solo continuaron a bordo el capitán y una dotación mínima de 44 tripulantes para garantizar la manutención de la fragata durante su detención ilegal.